Música Dios, acabamos de salir del hotel y mirad lo que hay aquí Que preciosidad, por favor Os diría, quiero uno y quiero uno igual, pero es que Bueno, puede que hayan pasado cosas en los últimos dos años que todavía no haya enseñado por YouTube Pero es que aún así veo uno y me emociono todavía Tiene pinta de ser un atmosférico No lleva reloj de presión de turbo, sino que lleva voltímetro Y el capó de aquí también es atmosférico, es un atmosférico Hay una manera más bonita de levantarse, Félix, que viendo eso, nada más salir del hotel Bueno, señores, bienvenidos un día más a Austria Bienvenidos un día más a Albertase, en este caso Reloaded Y si no habéis visto el anterior vídeo, que es de cuando llegamos al evento y empezamos a ver todo Ya que esta vez solo hemos venido un fin de semana Ahí explico todo el panorama, por qué hemos venido solo dos días, etc, etc Pues os dejaré ese vídeo por aquí, si todavía no lo habéis visto, ahí abajo en la descripción Estoy aquí con Félix, como siempre Que tendréis su canal en la descripción Que ya sabéis que Félix pues es como que a estos sitios tenemos que ir juntos siempre No podemos ir por separado Y nada, pues hoy es domingo ya Hoy teóricamente es el último día del evento Así que esperamos que así quede todavía bastante gente Y bueno, pues eso, podamos dar las cosas chulas Así que ahora vamos para Belden Vamos a Belden, a la ciudad del casino Y a ver que nos encontramos por allí VR6, a Recuradina y un Ford Capri, ¿no? Tiene vendas un Capri, sí Por lo menos hoy no hay los atascos que nos encontramos aquí ayer Pero esta gente madruga, no son como nosotros Es cierto que en este evento ves mucho, mucho coche alemán Algo de japonés Algo de americano, se ve Pero un poquito menos Pero sí que se ve representación de Mustang Representación de Dodge Y luego también puede esperar un coche comunista Porque claro, siempre está ahí el tema de los Travans Esta vez solo he visto uno Pero del otro evento también vemos alguno más Ya sabéis que Félix se compró un Yugo hace poco Además debe ser el Yugo más chulo de toda España Y de todo el mundo mundial Porque está en estado original Tiene la pintura original Y tiene el kit estético GLS este Bueno, tendréis el vídeo de cuando se compró el Yugo por aquí Que grabamos un vídeo para el Carholics Community Y ahí tendréis el vídeo Y seguro que os mola el coche O sea, tiene que ser Yo todavía no lo he conducido Eso tiene que ser horrible No, se lo has conducido Se ha peleado el conducido pero por un parking Pero él tiene los pedales En plan el volante y los pedales no están en el mismo sitio O sea, tiene una explicación Y es que resulta que como tienes la rueda aquí Pues los pedales están al otro lado Pues es que está de la rueda ahí Mira el Mustang, qué guapo Tiradísimo el suelo, cómo no Otro Mustang Camaro, un Charger No tiene pinta de que hoy vaya a haber mucho movimiento En comparación a ayer Bueno, dejad, mejor están todos en rugby Cuidado Pero vamos, señora No miras Que no he mirado ni la carretera Bueno, entonces Ahora voy a girar a la izquierda Y se encuentra el castillo Barra hotel Barra lo que sea De los famosos Porque es un hotel súper lujoso Donde pasar de Alberta Se vale un pastizal Pero un pastizal Y ahí suele estar Jason GTI Leslie Ross Bill & London Y suelen exponer sus coches En la puerta del hotel Y la gente va a hacerse foto con ellos Qué bonito es todo esto Hoy por lo menos Aunque tenga que hacer las tomas ahí rápido Desde el coche y tal Hoy se ve bien Hoy la iluminación acompaña Jams aquí los cacharrazos McLaren ¿Vale? Hay un Audi 4 ahí delante No adelanto nada El 8 hotel es Castillo Hotel Ah, no, no es un MP4 Este es... Eh, eh, espera Ese es el Lambo de... Hay que... ¡Mira! No, ese es el Lambo este Este es el Lambo este Qué guapo Dios mío Las llantas son preciosas, eh Dios, hay que aparcar y bajarse aquí En todo lo estoy llenando Frente al lado Qué maldita pasada Y ver coches de estos Tocados Víper, tío Qué salvajada Me hace especial ilusión ver Cuando he visto el Lambo este Que me he puesto ahí Modo fanboy total Porque es de... De un chaval Bueno, un chaval Un chaval Sí, un chaval Un chaval, un tío Que sigo bastante por redes sociales Que tiene una empresa de llantas Eh, que las llantas son una pasada Por cierto Que las que llevan su coche son suyas Obviamente Hace muy buen marketing Con sus coches y sus llantas Y... Y bueno, pues me mola bastante El contenido que hace Las fotos que sube Los vídeos que sube Y todo eso Y... Es que se me hace muy raro O sea, verlo Ver ese coche ahora mismo Que siempre lo estoy viendo por Instagram En 300.000 publicaciones Eh, verlo ahora mismo Como en persona Se me hace muy raro Esperemos que el año que viene Se pueda celebrar todo esto mejor Pero como siempre digo Y como dije ya el año pasado Este es uno de esos eventos A los que tenéis que venir Si os gustan los coches Una vez en la vida por lo menos O sea, pero obligatorio Mínimo una vez en la vida Porque lo que ves aquí Como lo ves El ambiente que hay Los paisajes Las carreteras Todo O sea, es que no lo ves En ningún otro sitio En ningún otro evento Me encanta ese coche O sea, es que es como que lo tiene todo Y además es un SL55 ¿Tú qué opinas? Yo opino que somos pobres Todavía 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 Como se vaya el Lambo Y me quede sin verlo De cerca me muero Yo quiero ver el Lambo ese Ha visto aquí Félix Una cosa Que ya sabéis Que ojo tiene Félix Para esto Que ha dicho Hay un Passat Como el tuyo Y está aquí medio escondido No sé cómo lo ha visto Pero vamos a verlo Qué bonito Por favor Pero es un Siroco No es un Passat Es un Siroco O sea, es que aquí Aquí es todo el rato No, no Passat Es un Passat Coupé Es verdad Es un Passat Coupé El culo no es de Siroco Como mola Claro, visto yo el frontal Y digo Pues era un Siroco Pero es un Passat Coupé Y estos solo salieron Bueno, no sé si en algún otro país Rollo Latinoamérica y tal Pero en España no salieron Solo salieron aquí en Alemania ¿Qué es eso de ahí? Un S2000 Tiradísimo Es que te hacen falta 30 días de aquí Para ver esto un poco En condiciones Qué bonito Es este sitio Este hombre es imposible De ningún lado Preparo a hacer fotos Hasta los barrotes De la cerrada Vayas donde vayas Siempre pareces un Giri Un Giri abrigado Mis respetos Para el que consigue hacer un Gol Sumek a 3 bonito Félix Viñet Deja los Volkswagen Que me pierdo el Lambo El Lambo Un Lambo Un Lambo Ya estaría Esto para pasar Vadenis viene de maravilla Uuuuuh Tía mal Tía mal Hay más No sé si por favor. Si estuviese bebiendo esto Patrick. Tiene que ir bien esto, no? Si, tres cilindros no tiene. Algún día estaremos en este hotel. Acuérdate de lo que te digo. Algún día estaremos en este hotel. Y ahí habrá aparcado una múltiple y una avant-time. Un Rambo también, pero una múltiple y un avant-time imprescindible. Y le recoge la basura a las 10. Y bueno, pues estos son los coches del tío que os comentaba antes. Que sigo bastante por redes sociales. Porque me mola bastante el contenido que hace de vídeos, fotos, etc. Y la verdad que los coches me parece que tienen muy buen gusto. Que obviamente los modifica, pues porque al final tiene que hacer publicidad y marketing. Tiene que ir dando la nota, pero me parece que lo hace con muy buen gusto. Están brutales. Madre mía el difusor. Y el alerón y todo, o sea. Qué salvajada. No, las llantas es que son brutales. Le quedan al coche espectacular. Qué cosa más bonita. Y este pues la verdad que también me gusta bastante. Para que os lo voy a nevar. Me ha preguntado una chica que si hacía fotos o vídeos para YouTube o qué hacía. Y resulta que era la dueña de él. Este Lambo. Que cuando esté el vídeo que se lo pase para repostearlo. La chica que estaba pasando. Sí, sí, le he hecho fotos. Que me ha parado. Que es la dueña del Lambo este. Sí, sí, sí. Panta sorpresa. O sea, que mola mucho. Porque estás todavía grabando un Lambo, tal. Y de repente aparece la dueña. Es como si te conociese ahí de toda la vida. Como en una quedada, vamos. Y mola, mola, mola. Pues la verdad que piensa que a lo mejor algún día nos da una vuelta por ahí. Molaría mucho darse una vuelta en un Aventador SVJ. Me flipa el coche este. No. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Sabotnik, que es una de las que suele estar petada de gente sentada viendo los coches pasar, junto con la de Miskulnik, aunque la de Miskulnik es más famosilla y suele haber más coches. Y ahora mismo pues está la policía aquí detrás, entonces no están dejando que se quede aquí nadie, por el tema de las aglomeraciones y tal. Y está la gasolinera vacía, lo cual es algo bastante raro y bastante curioso de ver en estas fechas, siendo el evento este. Pero bueno, vamos a ver si aquí tienen algo de comer. Al final hemos comido en el mismo sitio que ayer, que es ahí, un curry kurs y una hamburguesa, pero ya es que me moría de hambre y era lo único que hemos encontrado. Y estamos aquí en Miskulnik, que no hay mucha gente, la verdad, además lo tienen cerrado para que no aparque la gente y no se pare. Vamos a hacer unas tomitas por allí para el vídeo de las tomas con música y luego veremos a dónde vamos, porque no sé si iremos ya al penstrasse, no sé si nos va a dar tiempo y más que tiempo, no sé si nos va a merecer la pena ir hasta allí, porque seguramente no no haya nada cuando lleguemos. Lo que cambian los precios de la gasolina de la autopista aquí. Pero una burrada, un rollo 50 céntimos sin exagerar, de echar en una gasolinera que está en autopista, la típica que pillas una salida en la misma autopista, a echar en una gasolinera que está ya dentro de un pueblo o de una ciudad, puede haber hasta 50 céntimos de diferencia. Nos quedamos flipados ayer cuando lo vimos. Mirad esto. No puedo grabar y hacer toda la vez y estoy volviendo porque voy a buscar a Félix, que no sé qué hace, que se pone a grabar ahí con el gimbal y ya se olvida de todo y se ha quedado allí. Si tuviese un Bentley creo que ese sería yo, yendo a comprar un curry que gusta un puesto en el Bentley. Vamos. Vamos. A algunos os sonará este sitio. Hola. Soy un niño bueno. Acá viene la policía. Hola. Creo que voy a ir cortando el vídeo por aquí, con el monte de fondo, las tres montes de montañitas ahí que se ponen en la típica pegatina de Bertasse. Ha sido un viaje express, pero muy guay, la verdad. O sea, yo he estado bastante cansado, pero me lo he pasado muy bien. Ha merecido la pena completamente venir y ha merecido la pena un poco hacer el sacrificio de... porque al final he estado viendo los coches más a través de una pantalla, a través de la cámara, que en persona, ¿no? Porque he estado concentrado en grabar todo el evento. Tengo muchas ganas de venir el año que viene. Esperemos que ya con todo un poquito más volvamos. Estuviendo la normalidad. Así que nada, algo más que añadir, alguna reflexión del viaje. Este viaje nos va a servir seguro de motivación, de traer algo aquí con más fuerza, con más caña, con más sonido, con más presencia. Hostia, yo mientras veníamos ahora en el coche estaba pensando en el año que viene lo que me molaría hacer. Y no lo digo por si acaso se agafa, porque además es también bastante ambicioso, pero si lo consiguiésemos hacer sería una brutalidad. Pero bueno, ya veremos. Eso es. Y hacer comitiva. Aquí faltan matrículas españolas. No he visto ni una. No hemos visto ninguno. Ni una. Y solo hemos visto un español y porque vive aquí. Así que esto hay que respetarlo. Igual que van con suscribiros los demás, también quiero yo. Ahí todos con la bandera bien alta. Y también ha habido muy pocos de Reino Unido. Solo hemos visto uno. Dos coches. ¿Dos? Dos coches. Solo dos de Inglaterra. Lo dicho, esperemos que el año que viene esto mejore. Volvamos a ver aquí matrículas de todos los países, coches de todos los países, la gente juntándose. Y montemos un Vertase de la Leche, el doble de grande que el de 2019. Ya sabéis, si os ha molado el vídeo, pues dejáis manita arriba. Vais a tener el canal de este señor en la descripción. Y os voy a dejar también mi Instagram por aquí, os lo dejará Julito, por si queréis preguntarme lo que sea. Y lo que dije en el anterior vídeo, todo esto lo he estado enseñando en mi Instagram, en Stories, a lo largo del día. Y ahí es donde, en Instagram es donde voy sacando todo el día a día de todo. Tanto de mi vida como de los coches y todo eso. Así que si queréis, pues me seguís también por ahí. Y nada, pues eso. Nos vemos en los próximos, si vosotros queréis. Hasta luego. ¿Qué es esto? O sea, me voy fuera dos días, ya desaparecen llaves. Está toda mi mesa llena de drastos. Ya acabo de llegar. Richi. ¿Tiene botones para nitro? ¿Cuál es el pestazo de embrague que viene aquí? El embrague, el embrague. El embrague es fallecido ya, eh. Claro, ahora patínala. No. No.